¿Qué es la ley de víctimas indígenas y afrocolombianas? Nosotros hicimos una evaluación de los cinco años que han transcurrido en la implementación de los decretos ley de víctimas indígenas y afrocolombianos. En este momento hay solamente 61 territorios en proceso de restitución. De esos 61 territorios que están en proceso de restitución, solamente hay cuatro sentencias en este momento, que representan cerca de 130.000 hectáreas, lo que significa más del 60% de todas las hectáreas que se han transcurrido en Colombia en vigencia de la ley 1448 y de los decretos ley. Digamos que el proceso de restitución no recoge la realidad que existe en el país, donde los territorios étnicos son objeto de intereses económicos legales y obviamente de disputas entre actores armados ilegales. en los casos en alianzas con actores legales. Entonces, cuando uno mira que hay situaciones que todos los territorios étnicos están con situaciones de narcotráfico, minería ilegal, presencia de actores armados, disputas por los territorios, megaproyectos de infraestructura, de hidrocarburos, uno dice, ¿cómo así que solamente 61 de los más de 1.500 territorios que existen en Colombia están en proceso de restablecimiento de derechos? Lo que se requiere es una voluntad política muy fuerte y una decisión política de que se quiere de verdad restituir los territorios a los grupos étnicos, porque lo que uno ve es que el gobierno o el Estado es como esquizofrénico, hace unas políticas que son exactamente contrarias a su deber de restituir los territorios. Yo diría, primero, se requiere una voluntad política y un compromiso serio y real con los pueblos indígenas y con las comunidades abiertas. Pero lo segundo, lo más importante, es que se requiere combatir la impunidad, es que los personajes legales e ilegales que se han apropiado ilegalmente de territorios étnicos están impunes. Aquí, por ejemplo, en el proceso de justicia y paz, por lo menos seis jefes paramilitares, uno no condenado aún, han hablado de una cantidad de empresas que están en el Urabá, en Pacífico Norte, incluso alguna en el Pacífico Sur, y no pasa nada. Y entonces resulta que encontramos que ahora el fiscal anterior dijo que después de diez años de ley de justicia y paz, todas las compulsas de esas versiones iban a entrar a la jurisdicción especial para la paz. Entonces nos rajamos durante diez años en el tema de impunidad. Gracias.